...que nos sintonizan en la ciudad de Caracas y en toda Venezuela. El día de hoy va a ocurrir un paso muy importante en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Puerto España y de Caracas, ya que, como tú lo has señalado, va a tener la conclusión de lo que es el encuentro de alto nivel entre ambos países y en el cual se ha venido pasando revista lo que son los numerosos ámbitos de cooperación, como por ejemplo la educación, la cultura, el tema de la pesca, el tema también de lo que es el intercambio educativo y también el área energética. A propósito de lo que es este importante evento que va a tener lugar el día de hoy y que va a ser la conclusión de un trabajo que se inició, Jocelyn, desde el pasado día jueves, la prensa acá en Trinidad y Tobago ha mostrado particular interés por lo que ha sido este acercamiento entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y esta isla del Caribe Oriental. Veamos parte de lo que fue lo que dijeron los medios de comunicación el día de hoy como preámbulo a esta visita. En Trinidad y Tobago, los principales periódicos, Guardian, Newsday y Daily Express han dedicado sus principales artículos al arribo del presidente venezolano, en el cual el tema de energía está como tema principal de discusión. El arribo del presidente venezolano también ha sido destacado en sus encuentros con la primera ministra y el presidente de esta nación. En el caso del periódico Guardian, también ha dedicado un artículo orientado a lo que son las potencialidades de los yacimientos que se encuentran en la frontera entre ambos países y también han destacado la potencialidad que esto representa para ambos países dentro del mercado gasífero mundial. Para la prensa de Trinidad y Tobago, la visita del mandatario venezolano no ha pasado desapercibida. Bien, vimos... Patrón. Patrón. ¡Pato!